hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy les voy a enseñar a como ocultar las carpetas recientes y archivos recientes de nuestro acceso rápido como podrán ver acá carpetas recientes se está viendo y archivos recientes también ustedes si desean ocultarlos por alguna equi razón esta es la solución clic derecho aquí y opciones recuerden clic derecho en acceso rápido van opciones y simplemente desactivan estas dos opciones aplican y aceptan y como verán miren automáticamente se ha borrado esas dos secciones de acceso rápido espero que les haya servido este pequeño y corto video gracias y hasta luego